Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Vivi Heredia y le damos inicio a este acceso total de Telemundo 19 y en esta ocasión tenemos una información muy valiosa que tiene que ver con su número y tin y algunas cartas que están recibiendo que probablemente son scam. Y ahora sí, bienvenida a Cristina Randall, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y está? Muy bien, de maravilla. Cristina, te tenemos aquí para que nos platiques aquí en el acceso total un poquito, ¿qué es lo que está pasando con estas cartas que están recibiendo la comunidad latina y que son scam? ¿Nos puedes platicar un poquito qué está sucediendo? Bueno, el estado de India está mandando biles a la gente que deben taxes supuestamente. Realmente esto es un dinero que ya se pagaron, pero el estado no está conectando el pago junto con el bill que el cliente tiene. Son muchos nomás están recibiendo la carta y tienen que nomás tratar de solucionar el problema que tienen para que no tienen un warrant para arrestarlas. Ok. Oye, Cristina, ¿y qué tiene que hacer la gente cuando recibe ese tipo de cartas o cómo identificarlas? Bueno, pues, ellos deben de llamar a su representante o su persona que hace los taxes. Nosotros podemos ayudar con gusto, ni estamos cobrando nada, pero deben de mandar comprobante que el pago está hecho junto con un bill que recibieron del estado y posiblemente una carta explicando que eso fue la cantidad que se pagaron y la comprobante que fue quitado de su cuenta. Ok. ¿Y qué está provocando, Cristina, que la comunidad esté recibiendo ese tipo de cartas o por qué se están generando? Desafortunadamente, cuando el estado se convirtió en su nuevo sistema de end time, algo se pasó en el programing de esto, que cuando entra un pago y está hecho con un número 18, pues no está conectándolo como si fuera un seguro social. Por cualquier razón, no está marchando y por eso sigue, supuestamente, debiendo este dinero, aunque sí estaba pagado y pusiste los detalles bien en el pago para llegar. Ok, Cristina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si las personas mandan por correo este cheque? ¿Se puede, digamos, retirar? ¿Se puede cancelar ese cheque? ¿O qué es lo que pasa con las personas que ya mandaron el pago? Pues ya necesitas hablar con ellos y tratar de justificar que ya se pagaron con la comprobante de la cuenta de banco y no pagarlo dos veces. Y si ya lo pagaste dos veces, va a tener que preparar una carta y mandarlo igual al estado junto con los comprobantes de los dos pagos que fue hecho para tratar de recuperar este dinero. O sea, que sí sería posible que tuvieras un regreso de este dinero si ya lo pagaste, si mandas esas cartas. Sí, si respondes bien y comprobas que fue pagado dos veces, ellos sí van a regresar el dinero, pero no lo van a regresar hasta que uno lo pide. Ok, perfecto. Cristina, ¿y cuál sería tu recomendación para la comunidad latina que ponga atención cuando reciban un correo, digamos, en el hogar con una carta de este tipo? ¿Cuál sería tu mensaje para la comunidad latina? Pues hable con su representante. Busca ayuda y asegurarte que sabes cómo vas en su cuenta y trata de buscar a alguien que puede ayudarte. Ok, sí, porque muchas veces, Cristina, recibimos correo, checamos y como mencionábamos hace un ratito, nos asustamos cuando vemos que a lo mejor nos van a mandar a la policía, a lo mejor van a mandar una carta o algo así. Entonces, hay que checar precisamente cuando recibamos algo así con un representante, ¿correcto? Sí, y aparte de esto, llamando al Estado ahorita, ellos no están contestando. Uno debe de esperar o preparar para esperar unos dos horas para recibir una respuesta. Oh, perfecto. Cristina, la gente si tiene alguna pregunta, quiere saber más de ustedes, ¿a dónde se puede comunicar? Claro, con gusto. Estamos aquí en el número de teléfono de 888-ULS-ND y también en página de web de ulsnd.com. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Acceso Total. Gracias. Nos vemos a la próxima. Y bueno, mi gente hermosa, ya estuvo esa información de mucho valor para que por favor le echen un ojito ahí cuando reciban su correo. Yo soy su amiga Vivi Heredia, nos vemos a la próxima.